¿Qué es lo que tiene que ver con los temas de seguridad? ¿Qué es lo que tiene que ver con los temas de seguridad? En su integridad personal o patrimonial. Quiero decirles que me solidarizo y que estoy consternada porque el mando único ha perdido un hijo, un hermano, un padre. Y eso es algo que nos duele a todos. Los gobiernos están tan preocupados como nosotros y que tendremos todo el apoyo. Porque la seguridad requiere el trabajo, los esfuerzos y la voluntad de todos. Sin coordinación y sin un esquema acorde, la situación que vivimos no va a avanzar a favor. Lo que hasta aquí hemos comentado será lo que les puedo informar por el momento. Les doy las gracias por su preocupación y para que la ciudadanía se entere que su alcaldesa está al pendiente y que estaremos trabajando minuto a minuto en el tema de la seguridad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo condeno firmemente estas y todas aquellas acciones y agresiones a nuestra tranquilidad. También quiero compartirles que ayer, en cuanto fui enterada de los sucesos, me comuniqué directamente con el secretario de Gobierno, quien amablemente me contestó, el licenciado Luis Ernesto Ayala Torres. Y les solicité que de manera posible, en la brevedad posible, nos reuniéramos. Porque tenemos que tener una coordinación urgente por todo el tema de seguridad de nuestro municipio. Por supuesto, en cuanto se lleve a cabo esta reunión, yo les mantendré y les seguiré informando. Y dado todo lo delicado de este tema, puedo comentarles que, de acuerdo a la información que se nos ha compartido, la agresión fue derivado de una persecución. Quiero también informar a la ciudadanía salmantina que el trabajo de la administración que hemos recibido hace exactamente ocho días, se ha enfocado desde el primer momento a atender el tema de la inseguridad.